India, bella mezcla de diosa y pantera doncella desnuda que habita el Guairá arisca romanza curvó tus caderas copiando un recodo de azul Paraná de su tribu la flor montarás guaya aquí E varisca de amor dele de guaraní bravea en sus sienes su orgullo de pluma su lengua es salvaje panal de Iruzú collar de colmillos de tigres y pumas en joya la musa del Piquiritzú la silvestre mujer que la selva al su hogar también sabe que veré también sabe que veré India, bella mezcla de diosa y pantera pero... no... 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 no...